¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿Qué es el trabajo que certifique los conocimientos y aprendlos? ¿Qué es lo que certifique los conocimientos y aprendidos? ¿O qué es lo que corren? ¿Alfehime, humblemente, atractivo y a disparertar los conocimientos? investigación tan importante como el proceso del proyecto, entiendo yo. También tiene que ser una propuesta personal, obviamente uno tiene que tener empatía con el proyecto que está presentando y tiene que elegir el tema que más interés le despierte y tiene que ser un compendio de todos los conocimientos de la carrera, porque tiene que ser un proyecto técnico, porque somos técnicos. Creo que si nos quedamos parcialmente con cada una de ellas sería un error y que todos los proyectos deberían ser las tres cosas, tanto el proyecto fin de carrera como cualquier proyecto.